Hola amigos, bienvenidos a mi primer video de YouTube. Mi nombre es Yansi y me gusta que me digan ya. Espero que mi contenido se dé a su agrado. La verdad no tengo idea, no me critiquen porque es la primera vez que hago video así para YouTube. Mi comadre es ahí, me estuvo, insiste y insiste que abriera mi canal y pues aquí estamos, haciéndole caso. Espero contar con su apoyo. Si algo les aseguro es que se van a divertir mucho, estoy segurísima de eso. Empecemos con mi primer video. Ahorita vamos a ir a comprar estos para hacer de comer. Les voy a cocinar dumplings para que los prueben y a ver cómo me salen porque va a ser la primera vez que los hago. Mi hermana ya los había hecho la otra vez en la casa y me gustaron y ahora los quiero hacer yo a ver qué tal. Así que acompáñenme. Me gustó el color. Se ve bonita. De mucho bono. De verdad. Allá. Ay, se está viendo la trompa más grande. A ver, voltea. Bueno, reina, después de comprar nuestros chingiringuis, llegamos a la verdulería para comprar lo que nos hacía falta para hacer los dumplings. Ya terminamos de hacer las compras y ya vamos para la casa. La mía anda ahí en una soleada, veanla. Dile, sigan a mi nina, dile. No, 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 no. Bueno, pues llegando y haciendo. Yo solo a la masa le agregué sal y agua. Eso sí, duré como media hora amasando hasta que ya no se me pegara la masa en las manos. Y dale, dale. Empecé con la cebolla, a picarla súper finito en cuadritos súper chiquitos. Después el col yo lo rayé para que quedara súper chiquito. Después pelé la zanahoria y también a picarla en cuadritos súper pequeños. Ya que tenía todo picadito. Ah, se me olvidaba. También piqué el rabito de la cebolla, no recuerdo cómo se le llama. Ya que tenía todo picado, ya me pasé a guisar la carne. La carne la sazone con sal, consome de pollo, también con pimienta y sal con ajo. Ya que estaba media guisadita, le agregué la cebolla y le menié después de que ya estaba como la cebolla. La transparente, le agregué la zanahoria. Nomás que esa parte no la grabé. Después agregué el rabito de la cebolla y por último le agregué el col. Y ya que estaba todo guisadito empezamos a armar los dumplings. Esta es nuestra técnica. Así que no vayan a criticar. Pues ahí como pudimos hicimos los dumplings. En lo que mi coma me ayudaba a armarlos. Yo los guisaba. También doré poquito con jolí para decorar los dumplings. A la salsa de soya solo le agregué un poquito de rabito de la cebolla, limón y chile verde. No, reinas, así quedaron nuestros dumplings. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Quedaron ricos? ¿Están ricos que costan? 10 de 10. Pasé primera vez. Está bueno. Ya te puedes casar. Sí, quedaron ricos. Hasta aquí llegó mi video. Y espero que sea de su agrado. Suscríbanse a mi canal. Ponganle la campanita para que en cuanto suba algo sí les llegue la notificación. Y esperemos nos vaya bien con este video y con este canal. Nos vemos en un próximo video. Chao.